Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a otro capítulo de Bloodborne Estamos en Yardam Central, porque antes de empezar con el capítulo de hoy os quería comentar una cosa de la que me di cuenta ayer, justo cuando terminé de grabar Y es que como sabéis, si no recuerdo mal, fue en el último capítulo que hicimos dos misiones de NPCs Terminamos la de... ¿Cuál fue? La de Ariadna y otra que no me acuerdo cuál era Pero bueno, mirando vídeos y tal de qué NPCs hay en el juego, pues creo que me he dado cuenta que nos faltan tan solo un NPC, ¿vale? Para hacer todos los NPCs de la historia base, o sea, perdón, de todos los NPCs del juego base, sin contar el DLC, ¿vale? Entonces, lo tengo aquí básicamente Nos falta Alfred, ¿vale? Que Alfred para más adelante La chica cuervo, ya sabéis que se nos murió Parches, que es la araña que conocimos en el último capítulo y que ahora iremos a ver porque os quiero comentar una cosa Ariadna, la terminamos en el último capítulo que murió, por desgracia La historia de... y básicamente la historia de los NPCs que se pueden llevar al distrito de la catedral para que se refugien ahí y que no les pase nada, ¿vale? Después la historia de la familia de Viola también Y, vale, aquí si os acordáis hubo un capítulo Que os dije, oye, antes de empezar el capítulo, editando los primeros capítulos me di cuenta de que aquí hay un NPC, bueno, una ventana con la que se puede hablar con alguien Y hablamos con un tío que estaba aquí, que tampoco nos dijo como nada muy interesante, que os recuerde Pero que sí que se le notaba como muy enfermo Y al cabo de unos capítulos, creo, o no sé si fue en ese mismo capítulo Cuando volvimos por aquí, de repente apareció un bicho que nos atacó y que es un bicho que no aparece nunca en esta zona Y este bicho se ve, por lo que me he informado, que era el tío que vivía aquí, que se convirtió en una bestia Enfermó y se convirtió en una bestia Y nosotros nos lo cargamos, hay que cargárselo, ¿vale? Es una historia de un NPC que no es muy importante, es muy secundaria Pero, ostras, básicamente os lo cuento porque terminamos la historia de un NPC sin saber que habíamos terminado la historia de un NPC Y, aparte de esto, hay otra historia que terminamos, que entre comillas ni iniciamos Que es la del cazador de Viejo Yarnam Si os acordáis de que cuando entramos en Viejo Yarnam había un cazador que nos atacaba full con una metralleta en un tejado Y que al final nos lo conseguimos cargar después de que nos matara muchas veces Pues se ve que, si en vez de entrar por donde entramos a Viejo Yarnam Entras por atrás, por la puerta de la zona de Parle, la bestia oscura, se llamaba ese jefe, si no recuerdo mal Pues si entras por esa puerta de atrás y vas a hablar con él, no te ataca y te dice Oye, que muy bien, que tal, no te voy a hacer nada, pero vete de aquí, ¿sabes? O sea, tampoco es una historia que, aunque la hagas de manera distinta y el tío no te ataque, pues no cambia muchísimo, ¿vale? Hicimos después también la historia del NPC Trampa S del Bosque Prohibido Que lo matamos, que se convirtió en una bestia muy grande, si os acordáis Y que si no lo matabas, iba al distrito de la catedral y te asesinaba a los otros NPCs Y después finalmente terminamos la historia de Josefka Y ahora mismo tan solo nos queda terminar la historia de Alfred, que ya lo haremos, como os he dicho Y vamos a ir un momento A hablar con Parches, la araña esa del capítulo anterior, creo que fue Porque me he estado enterando y básicamente este NPC, o sea, si os acordáis cuando hablamos con él El tío decía algo como rollo Ostras, ¿no estás enfadado conmigo? tal Y le dijimos que no, aunque no sabíamos muy bien a qué se refería Y el tío básicamente se ve que, si os acordáis también, descubrimos una zona que era la frontera de la pesadilla Que aún no la hemos explorado, ¿vale? Y creo que es en esa zona que el tío, pues, te hace una emboscada, básicamente O sea, porque básicamente este tío Sé que os estoy pegando un rollazo de la hostia, ¿eh? Pero me la suda Este tío de aquí Se ve que es el mismo personaje que sale en todos los juegos de From Software Todos los Dark Souls, todos los Bloodborne Si visteis mi serie del Bloodborne Era un... Perdón, del Dark Souls Era un tío que salía en la tumba de los gigantes Que estaba ahí en plan Ay, si somos amigos, no sé qué tal Y luego el cabrón te empujaba al vacío Para que te mataran unas bestias Y al final conseguimos salir y lo matamos Que de hecho, ahí abajo había también otro NPC Que era una tía, una princesa que estaba ahí Que sus acompañantes se habían también como vuelto huecos Si visteis la serie Pues se ve que este NPC aparece en todos los Dark Souls En este caso, pues, es este personaje Yo no lo reconocí, la verdad Para nada, o sea, no... No creo que se parezca mucho al del Dark Souls Al menos no lo reconozco Y bueno, básicamente, también si os acordáis Pues le dijimos que no Que no estábamos enfadados con él Se ve que lo hicimos bien, o sea, que guay Y nos dio, bueno, un objeto que es un poco inútil Pero bueno, tampoco sirve de muchísimo más Y aparte de esto, pues bueno Como nos para una trampa el tío Nos hace una emboscada Se ve que el tío luego Ahora que le perdonas Te ayuda en las tumbas, ¿vale? Que ya os dije que las tumbas no las vamos a hacer Porque si no, la serie duraría mil capítulos Yo quiero hacer la historia principal Todos los jefes, todas las zonas Las tumbas, me da igual, la verdad Ya sé que hay muchos jefes extra Muchos objetos extra Pero es que es muchísimo Y mira, ya vengo a jugar el juego normal, ¿sabes? De chill, tampoco soy un pro aquí Así que como el tío, pues no nos va a servir de mucho más Y es un cabrón que nos tendría una emboscada Y como nos hizo lo mismo en el Dark Souls Y me lo cargué Pues aquí también lo voy a puto reventar Y se va a ir a la mierda este cabrón Sí, querido amigo, ¿sabes? El cabrón Querido amigo, dice el cabrón Eso sí, nos da una sabiduría del grande Que, oye, algo es algo, la verdad Pero no sé, como estáis viendo La mayoría de NPCs se nos están muriendo Ya sea por nuestra propia mano O porque se tienen que morir, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más el tema 91 de lucidez Ya sé que no lo podéis ver Pero os lo digo yo Tenemos 91 de lucidez ahora mismo Vamos a volver Y este capítulo continuaremos explorando La pesadilla de Mensis La zona que había después de derrotar a Mikolaj El último jefe que nos costó tanto Pero que finalmente lo conseguimos Y básicamente esto sería todo el rollo de los NPCs Que os quería contar Nos falta Alfred Y los NPCs que haya en el DLC Si es que hay Vale Entonces, pues Esto es aquí En el centro Y ya todo esto es nuevo Nueva zona Ya sabéis Mira, un pájaro o algo Ah, está aquí arriba Vale, que no sabía dónde estaba La verdad Bueno, hay tres, ¿sabes? Ah, no, hay dos pájaros Y un Un perro mutado de estos Vale Bloques de piedra Nos queda una Nos hace falta una roca de sangre Que no sé dónde las dan Para subir el hacha más 10 Estos Oh, estos son Sombras de Yharnam Creo, vale Eh, un ascensor A ver dónde lleva esto Hostia, cuidado Que te puedes caer en este Que no se No se cierra Ah, amigo Vale, lleva estos de aquí Vale, vale, vale Para irte a la hoguera Si quieres Vale, perfecto Pues Vamos a seguir Vale, aquí habrá Otro Estoy ahí Aquí habrá otro ascensor Iba a decir Eh, hay muchísimos ascensores Y atajos Atajes Sí, soy inclusivo ahora Espero que os guste Eh, atajos en esta zona Que te vas a comer un Parry No lo hemos pillado, tío Ah, te tienen mucha vida Tampoco, no No hace falta Irles tan Tan lentamente A la defensiva Vale, otro tío ahí Que tú nos vas a tirar fuego, ¿no? Efectivo y wonder Juego ahí Oye, como odio a los enemigos Que te juegan a la distancia, tío En serio Como los odio Bueno, bien, menos Medaviales de sangre No sé cuántos ecos necesito ahora Para subir de De level Que guay Un callejón donde no hay nada Ay, la madre Ay, la madre que me parió Hostia, un jabalí mutado, chaval Un putísimo jabalí mutado Un putísimo jabalí mutado Un putísimo jabalí mutado 10.000 almas, tío La madre que los parió, tío Ah, vamos bastante altos De level O sea, lo que me ha dado Otro capítulo Estamos al nivel 73 O sea, ya es altito, eh Realmente No es altísimo Una locura Pero, ay, la madre que os parió, tío Hostia, mira cuántos ojos tiene, tío Porque está mutado el cabrón No, 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 no Venga, va Vamos a volver ya para subir, tío Es que tengo 56.000 almas, tío Me da un poquito de penita, tío Que son como torpes Joder Ay, no, 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 no La madre que te parió Que casi me mata al cabrón Que te provocan frenesí estos, tío Hostia puta, tío Uy, mira cómo vienen esos, tío Cómo vienen esos Te dan frenesí, tío Los jabalís estos Flipa Ay, la madre que me parió Sangre fría Sangre fría Vamos a volver Ya, tío Nada, seguimos ahora Vale, a ver Lo primero de todo Vamos a... Creo que puedo subir La pistola de repetición Efectivamente All right Vale Vale, y creo que podemos Podríamos pillarnos un arma nueva La verdad O sea Vamos a pillarnos esta de la hoja de piedad Que sabéis que es la que me llama Me llama más Ahora mismo A ver que hay que... Vale, en teoría tenemos los atributos O sea que... Hoja de piedad Venga Y nos la vamos a equipar Aquí La hoja de piedad Let's go Se divide en dos Al activarla Ah, vale, vale Sí Ah, está muy guapo, tío Está muy, muy guapo Creo que podemos subirla Entiendo que podremos subirla un poquito Hoja de la piedad Más cuatro Más cinco Vale A más seis, tío En un momento a más seis El arma Vale Y vamos a ponerle Las... A ver, la pistola Es que subamos lo que subamos Tío, sube Sube muy poco Bueno, vamos a subir Creo que la última vez subí la fuerza Va a subir un poquito la vitalidad Venga Hostia puta Que los van a matar A estos, tío Mira cómo se pelean Hombre Gracias por matarlo, tío Uf, qué guapo, tío Los puedes traer aquí Para que se peleen entre ellos Mira, mira, mira Cómo lo está reventando El cerdo No me mates tú ahora Vale Uf Hostia puta, tío Joder, esta zona, tío Esto es tres jabalís Cuidado, eh Cuidado Vale Es que bueno, tío Que se maten entre ellos Esto es lo mejor de Dark Souls Dale, venga Nos queda así ir por aquí Que nos quedaban todos estos Va, esto sigue por aquí abajo Después ya vendremos a por esos Es que con este ataque Lo revientas, tío No te pueden seguir el ritmo No pueden Es que no pueden Uy, va, tío Uy, va, chaval Vale Un bloque de piedra y sangre Perfecto Es que no Los pillas y no pueden, tío No pueden No pueden Ay, madre Me mola, eh Me mola este arma, la verdad Se nota que aún es nivel más bajo Que el hacha Pero Pero oye Ni tan mal Hostia la luna, chaval Cómo mola, tío Es que este juego de la luna es importante No sé muy bien por qué Pero sé que lo es Y tú eres un bichito De... Estos, ¿no? Sí Mira, 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 mira Dame una roca Dame una roca Mmm, casi Bueno, podemos subir el revólver Y las cuchillas estas No sé cómo se llaman las cuchillas Luego lo miraré Vale Y esto nos lleva aquí Que es el callejón este Sin salida Aquí estáis Cuidado que en grupitos Estos sí que son más peligrosos Vale, bueno Oye, oye, oye Hostia Es la tía del jefe de ROM, tío Es la tía del jefe de ROM No Dale Vale, a ver Qué mala pinta tiene esto, tío Qué mala pinta Y qué mal rollo Me faltabas tú Que te has quedado aquí Malaviales Y tenemos aquí la señora esta Que tenemos que encontrar, ¿no? Da un mal rollo que te cagas Pero que te cagas Vale, interruptor, nice Interruptor ascensor, quiero decir Este va a ser el otro, ¿no? Efectivamente Pues volvemos Subimos más de nivel Y continuamos explorando Es que es increíble la de almas Que te dan por aquí Subes de nivel, vamos Rapidísimamente Vale, a más siete Y vamos a hacer una cosa ¡Oh! Hostia puta, qué fail, tío Hostia puta, no me lo creo No me he dado cuenta, tío Hostia, pensaba que había dejado Por el lado correcto Bueno, oye, no pasa nada Mira, ocho mil almas Y se pueden... En teoría he caído donde Por donde he subido No me hagas nada, porfa Guapa Mira, qué puto miedo Sí, es que tiene sangre en el estómago Como si se hubiera muerto el bebé La pega No sé si la he cagado Pero bueno No sé si la he cagado No voy a decir más Buah, estos jefes seguro, tío Bueno, mira Jefe con las nuevas armas Me parece chachipirule Es el niño, ¿no? Es el niño que teníamos que encontrar El hijo de la pesadilla Es jefe, tío Estaba clarísimo Hostia, qué jefe más chulo, tío Parece una sombra de Yharnam Nodriza de Mergo Vale, vale, vale Hostia, qué pasada, tío Vale 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 Ah, bueno Not bad, de muy Oof, vale, vale Vale Hostia, tío Qué mal rolera este ataque Otra ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia puta que hay dos ahora! ¡Suscríbete! ¡Hostia puta el ataque este! Uff, el ataque este, cuidado, eh No, 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 no Venga, va Venga, va Venga, va Con cuidado No Vale Bueno, no es bad, eh Para ser primer intento No lo veo imposible No lo veo imposible No lo veo No lo veo Uff, este ataque, tío Este ataque es terrible Venga, vamos 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 Pesadilla ejecutada Vale, tercio de cordón umbilical Ya los tenemos todos Había cuatro Si os acordáis Necesitamos tres Para hacer lo que Aún no sabéis para lo que es Pero En total hay cuatro Ya los tenemos todos Vale, pues ya está, tío Otro jefe de la pisadilla Completado Este jefe Este jefe me parece un poco raro Porque me ha gustado bastante La verdad O sea, el concepto de que sea un bicho con cuchillas Pero no sé La primera vez era como que Ha sido mucho más difícil Y esta vez No sé Lo he reventado bastante más fácilmente No me Que no me quejo, eh Oye, o sea No me quejo Vamos Para nada de nada Pero bueno Bueno Otro jefe Y además No sé si hemos terminado Con el rollo este Uh No sé si hemos terminado Con el rollo este De Del niño En plan El hijo de la pesadilla Y Todo Todo eso Vale Vamos Vamos con todo Vale Vale Cuidado con esto Porque Estamos ya en el final del juego Si Ahora si quisiéramos Podríamos ir a terminar El juego Vale Pero aún no lo vamos a hacer Porque nos quedan muchos jefes Por hacer Y muchas cosas Vale Pero que Que lo sepáis Muy bien Digo Eh Vamos a subir Vitalidad Vamos a subir vitalidad Y fuerza Muy bien Vale Pues de puta madre De putísima madre Dame unos viales Dame unos viales Por fa No hacía falta tener 4 No hacía falta tener 4 Pero bueno Los tenemos todos Todos los que se pueden tener En el juego Y en el próximo capítulo Vamos a continuar Con la zona de la frontera De la pesadilla Que si os acordáis Es otra zona Que aún nos quedaba Y tranquilos Que aunque ya estemos Aparentemente en el final del juego Nos quedan muchas zonas secundarias Como bueno Muchas que ya veréis Y tranquilos Que el juego aún Aún da para más Si os preocupa Que se termine Porque la verdad Es que Hostia Estamos yendo Así Pero bueno Ya terminaremos El juego con The Toke Nada más Soy Jerry Os deseo un gran día Como siempre Espero que os haya molado el capítulo Os deseo un gran día Otra vez más Y yo me despido Adiós